Muy buenas tardes. Buenas. Qué buena onda que le puse a la chica para sacar a Twitter. ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Con quién tengo el gusto? Acá estamos en la radio del Jodri. Al lado mío está 50 al bajista de la banda Eterno Instante. Indignadísimo. Indignadísimo. Estoy envuelto en una polémica grande a nivel mundial, boludo. Con el boom de por medio. Contá bien en qué es el concurso, o sea, de qué se trata más o menos. Son unas audiciones que el premio, tenemos tres tipos de premio, que con ese premio nosotros podemos terminar de grabar nuestro primer disco. Bueno, vos nos votaste, Rodrigo, en todas las rondas, creo. Sí, en todas las rondas los voté, los voté, sí. Y ahora estamos, la final eran como 150 participantes y la final son 32. Cuales nosotros estamos primeros, mañana, si hoy terminara, allá mismo terminara el concurso, nosotros ganamos el concurso. Y van a ganar, amigo. De 30 personas hay un flaco que hoy temprano, la novia del Kun Agüero tiró dos historias diciendo que voten a este chico, ¿no? En este concurso de audición. El muchacho en 15 minutos tenía 2000 likes. Y nosotros estábamos recién en 500. Bueno, pasó todo el día, qué sé yo. Nosotros tuvimos nuestras herramientas para alcanzarlo. Cual ya lo pasamos. Hace, ponele, ¿qué? Media hora, una hora. El Kun en Twitch dijo que vayan a votar al muchacho este. Y el muchacho nos alcanzó y está por 300 likes abajo de nosotros. No, no. Me di cuenta que para mí el Kun no tenía que haber hecho eso. Porque es algo que para mí se tenía que mover entre las redes con los mismos concursantes. Porque Chabón, claramente, si le manda a la gente, al pibe, va a ganar. Porque tiene un montón de seguidores. Y es como que pierde sentido el concurso. Porque le están tirando todos los seguidores al pibe. Claro, es como que saca lo natural, lo básico de la competencia. Y se vuelve a llevar una competencia de potencias. Sí, pero ¿qué onda? ¿La novia tipo conoce a ese chabón? Son hermanos. Entonces, cuando entré al video de este chico que está participando. Tenía comentarios de periodistas de la tele. Tenía comentarios de... Está re picante. Igual nosotros tenemos casi 5.000 likes. Y él está en 4.800, 4.700. Te lo mando igual. Está re complicado, boludo. Dura hasta la mañana, hasta las 12. Uf, amigo. El tema es que el Kun no tire más nada por ningún lado. Porque si mañana el hace y tiene una historia y no vimos. Ya está, afuera. No importa que si sea parte como de la familia, por así decirse. Le tire todos los seguidores porque ahí pierde sentido el concurso y directamente denle premio al pibe. ¿Entendés? El tema es que mañana el Kun no haga nada, boludo. Que es lo más probable que tire. Porque nosotros le venimos pasando al pibe ya. Pero bueno, acá dicen que no se vota calidad. Para mí ganaron ustedes, loco. Colt. Bueno, pará. Mañana a las 12. No, no, pero no digo del concurso. Victoria Moral. Victoria Moral, dicen acá. Pará, ¿en cuánto diferencia hay? 300 likes, boludo. No es nada. Si la novia vuelve a rosquear otra vez en Instagram, no nos pasa. Boludo, la novia le dice al Kun, subí esto y la mina bailó sube. El chabón bailó sube. Ese es nuestro miedo. Entonces nosotros tenemos que estar ahora 48 horas sin parar de sumar likes. Porque si al Kun le pinta mañana a 7 de la tarde. Es decir, tiro 15 minutos en la historia y ya está. ¿Cómo te llamás? Daniela. No me digas Daniela nunca en tu vida porque detesto que me digan Daniela. Así que decime, Dani, por favor. ¿Cómo andás, Daniela? ¿Qué cosa? Qué odio, lo dices. ¿Sabés qué? Voy a tirar historia para que no te vote nada. No, no. Dani, Dani, Dani. ¿Sabés qué vota en la boca? Se perry. Vas a perder. No. Pero igual mueve mucha gente usted en Eterno. Tienen varios seguidores y explotaron los recitales, boludo. Yo creo que se puede difundir, guacho. Se puede. Estamos en 15.000 reproducciones. Tienen el video ya. Cunabuelo, Chupano es un huevo. Cuso, mirá si porque el Kun estaba buscando gente con pocos viewers para hostear. Mirá si me llegaba a hostear a mí, boludo, y no sabía esto. No, boludo. Le decirle, ahora ni lo acepte. Le decirle, la verdad es malísimo. No sé qué le podemos decir al Kun. Bueno, tampoco que lo vaya a escuchar. Bueno, estamos con esa situación, Rodri. Necesitamos un montón de manos. Ahora, hasta mañana, hasta las 12, hay que ganarle a este muchacho. Ok, dice, vamos a hackearle el Instagram de la Nubia del Kun. Resulta que ahora tenemos haters, boludo, ya. Sí, sí, me contó. Un día tenemos todo. Hay una mina diciendo, estos pedes son retramposos. Tienen como 700 comentarios para, claro, para avalar los likes y las reproducciones. Qué lindo, me siento re valenta, boludo. No, me distigo un montón de hinchos. A mí me llegó el audio, que después te lo paso por privado, que dice, pará, ¿lo pongo por stream, el audio? ¿Qué dice usted? Como usted quiera. Tenemos un nivel de hater enorme. Ahí va. Sí, Flor, ¿escuchan? ¿Viste la banda esta que hizo los Arctic Monkeys? Tiene 4.000 likes. Me estoy fijando con mi marido. Son todos truchos. Mirá qué hábiles y qué tramposos que son los pibes. Que por cada conocido, les dijeron a todos los conocidos que hagan más de un comentario. Por eso tiene 500 y pico de comentarios. Estuve chequeando, porque ponele, una amiga puso 7 comentarios, otro amigo puso 4 comentarios. Entonces, así suman los comentarios, como los likes, tienen que tener una relación con la cantidad de comentarios y con la cantidad de reproducciones. Mirá qué hábiles que son estos pibes que mirá a qué se mandaron. Pero me parece que se fueron a la mierda con 4.000 y pico de likes. Qué truchos. Yo los había votado. Les saqué el voto, Flor. Ahí está. Encima, ¿qué tienen que ver los comentarios? No, que no cuentan los comentarios. Claro, no tienen nada que ver. Y encima, ustedes tienen muchas reproducciones, muchos likes. Y en la cuenta tienen un montón de seguidores. También no piensa eso la piba. No vio eso. Pero además de eso, si vos ves la producción del video que hicieron los chicos, con la producción del pibe que está parado cantando, no tiene comparación en cuanto a trabajo que hicieron en el video también. Realmente, ¿cómo vamos a saber lo de las cuentas falsas? O sea, hay un montón de likes, un montón de comentarios. ¿Cuál va a ser la falsa o el cual no? ¿Entendés? Es como... Sí, va a ser un tema de producción ponerse a ver. Porque mañana va a haber seguramente de cada lado va a haber 10.000 likes. Y también la producción tiene que ver realmente los que se esforzaron en hacer el video y el tema. Un concurso es eso. O sea, yo vi el video completo y realmente me re gustó. Yo siempre digo, tiro cosas así de cantante. Y la verdad que me sorprendió bastante. Y nada, yo la verdad, la producción del video, el tema, toda la producción, ya se lo doy por ganado. ¿Entendés? Oh, eso es genial, amigo. Sí, amigo. Bueno, vamos a opinar qué onda es. Es el hermano de la novia del Kun. El Kun lo promocionó, le tiró publicidad a este pibe y ahora la está pegando. Vamos a ver cómo está el video, cómo está el tema, cómo canta, que es lo importante. Y si realmente se merece ganar el concurso o no. Son notas altas. Tema complicado Para mí El tema lo cantó bien Lo cantó bien Es un tema complicado Son notas muy altas Y bastante Bastante pasable Bastante bien Pero Vamos a ver ahora La banda Del hermano de Joaco Que es Eterno Instante La banda Que va primero Y vamos a ver Qué diferencia Encontramos los dos Perdón Ya la producción Es otra cosa Temón, temón Es muy diferente Al otro participante No sé ustedes Pero me sea más La voz de este chabón Del cantante Está muy bien editado Mirá boludo Es muy clave Amigo Amigo Es muy clave O sea Se ve con poca calidad Porque es un video Que estoy viendo De Instagram Y en la computadora O sea El original Debe tener más calidad Y encima Esto se grabó En cuarentena Loco Y dura más ¿Eh? No, no, este chabón Es un crack En la guitarra Amigo Es un crack Son todos clave Amigo Son todos clave Amigo Ya está Un clap Amigo Encima Dura más Dura más También hay que pensar Que es una banda Loco Es una banda No es uno solo No es uno solo Grabándose Ahí Con una pista De fondo Es una banda O sea Hay que valorar eso Loco Y se nota Que se grabaron Ahí en cuarentena Todo ahí Y la verdad Para mí Tiene que ganar Esta banda Loco No sé ustedes Y el Kun Es un jugador Profesional de fútbol Muy conocido Que juega en Inglaterra Tiene un montón De fans Y claramente Le van a dar pelote Y lo van a hacer Lo que le dice La novia Lo va a hacer él Lo va a publicar Y todos los seguidores Lo van a avalar Al pibe este Que para mí Le falta bastante O sea No digo que está mal No digo que cantó Para la mierda Pero se mostró Mucho más En este video Se mostró bastante En este video De eternos Instante Se nota mucho El laburo Que tuvieron que hacer Y acuérdense Que estamos en cuarentena Loco Y es una banda Y es una banda Que está concursando Piensa en eso Loco Piensa en eso Fijate para vos Quien de estos dos Concursantes Tiene que ganar Pero bueno No es malo No son malos Ninguno de los dos Pero bueno Se nota más Profesionalismo Por así decirlo Más producción O más dedicación Al video De eterno instante A mi gusto Me gusta más La voz del Pibe de la banda La verdad Que el vocalista Se destacó bastante Yo valoro Todo el esfuerzo Que hizo esta banda Loco Bueno Que se estén promocionando Así entre amigos Que pasen así La voz Que lo compartan así Entre conocidos La verdad Llegó a bastante público Encima Como lo que dije Cuando estamos en la llamada Sabiendo de que el Kun Tiene un montón de seguidores No tiene que estar haciendo esto Porque es un concurso Un concurso chico Entre bandas Cantantes Que no tiene muchos seguidores Si vos le mandas Todos tus fans Toda tu gente A un pibe Que la verdad Para mi no fue el mejor Estás cagando todo el concurso Estás avalando a alguien Que para mi No debería ganar No porque no sea malo Porque la verdad Que canta bien Tiene linda voz El pibe Pero la verdad Demostró más la banda Eterna Y no puede ser El audio eso Que acabamos de escuchar De la chica Diciendo que eran todos bots Y encima Los comentarios No tienen nada que ver Acá lo que juega Los likes Y para mi Está mal Porque se tendría que ver Es como lo de Red Bull Que vos mandas tu video Y a los Bueno igual Hay mucha controversia Mucha polémica Los MC que eligen Pero bueno Para mi hay que destacar El talento Y la producción Loco Para mi hay que destacar eso Cualquiera puede meterle producción Si realmente le interesa O sea Le podes meter ganas O sea Producción digo De meterle ganas Todo lo que tengas a tu disposición Usarlo Así que bueno Yo acá dejo ahí Eternos Loco Vayan a seguirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!